Buenos días, hoy estoy un poco triste Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a este rincón de mi terraza y os quiero comentar si a alguien le pasa lo que me está pasando a mí con las plantas ¿Qué me está pasando con las plantas? Pues pasar de un día, hoy por ejemplo, pues hace una temperatura, no sé qué temperatura tendremos pero se está bien Igual dentro de tres horas sube un montón y hace una calor que no se puede estar y ahí donde las tengo yo, aunque cuando pega el sol de la tarde y que pega fuerte quito todas las de arriba, todas las de la parte de arriba las quito Como llevamos una semana lloviendo también mucho, pues también las voy quitando para que tienen demasiado agua ¿Qué le está pasando a las plantas? Os lo voy a enseñar Mirad, vamos a empezar por esta ¿Veis ahí en el centro? Está como quemado Tengo muchísimas Mirad, las hojitas quemadas Por ahí Ya os digo, están húmedas porque ayer también cayó agua Pasamos de hacer de llover de estar lloviendo a pasar a 35-36 grados Mirad, ¿ves ahí en el centro? Me da una pena terrible Mirad esta Aunque todas estas que tengo aquí ya las he quitado de donde les da el sol Pero Está pasando Muchísimas Mirad Esta Estas hojitas de ahí Esta ya la quité de donde le da el sol hace ya tiempo Este calanchoe Que también ya lo quité hace ya Como un par de semanas Mirad Por aquí Muchas hojitas En las puntas Y sobre todo por el centro Quemadas Os voy a enseñar Las que he puesto aquí en la mesa Porque hay muchas más Mirad La garrita de oso Eh, no, quítate Quítate Mirad La garrita de oso Esta también la quité de ahí donde le da el sol Pero claro La calor está La calor Es que pasa De un día de lluvia Mucha, mucha lluvia A Mirad esta Esta se ha etiolado Mirad Esta la tengo para sacarla Porque se ha etiolado Y la voy a Sacar todas sus hojitas Y mirad Como tiene La mayoría de las hojas Y así pues No sé Un montón Esta que la tenía Preciosa Mirad Esta no se ha quemado La hoja Pero si se ha puesto Pero si se ha puesto las debajo Que están feas ¿Verdad? 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 Esta la trasplante el otro día Esta es la lilacina Y mirad También ahí En una No sé si se ve bien Esa punta de hojita También Está quemada En fin Un montón No sé qué hacer No sé dónde ponerlas No sé Yo sé Mirad Ahora veis Ha salido el sol Aunque yo las Las quito Los calanchoes Aquellos Los calanchoes Pues la verdad Que esos aguantan más Pero el resto Las he quitado todas Las he puesto por debajo Pero no sé qué hacer Esta Me voy a poner la gafa Para verla bien Esta No sé si la veréis bien Mirad qué bonita Que es Pues Lo que pasa Que es muy pequeñito Y no sé si se verá bien Tiene Algunas Punta de sus hojas A ver A ver Así Algunas puntitas Las tiene que más No sé si se verá Bueno Pues algunas Algunas puntitas Las tiene que más También Esta también La tengo debajo Donde no le da Tanto sol Esta la tenía Súper Súper Bonita Y voy a tener Que sacarla A ver si intento Porque es que Mira Como se ha puesto De feo Y es quemado Del sol Es que hace un sol Muy muy fuerte Y no sé qué hacer Esta le salió ayer Ayer no la tenía Le saldría por la tarde Estaba súper bonita Bueno A ver si alguien Me da la solución Gracias Mirad esta Que la tenía Tan tan bonita Mirad La hoja Lo que le está pasando Tiene una Tiene la punta Seca Y ya os digo Que ayer Llovió Volvió a llover Otra vez La he cambiado De sitio Mirad Ay que penita Me da Por aquí Y esta está siempre A la sombra Y también Se le están Secando Las puntitas Mirad No sé Por qué le pasan Si es por mucho sol Por mucha agua No sé por qué Esta La voy a sacar Ahora Porque Es posible Que sí Que esté mal Bueno Bueno Hay que sacar La parte Bella De las plantas Y la parte No tan bella Que se ponen malitas Y no sabes No sabes No sabes Qué hacer Cómo Tratarlas Para que no Les pase No sé Pero también hay que enseñar Pero también hay que enseñarlo Hay que enseñar Cuando se ponen Feas O enfermas O Como queramos Como queramos llamarlo Y yo Os lo enseño Hoy La parte No tan buena De las plantas Ni no tan bonitas Hay temporadas Que Se ponen Como ahora No sé Lo que les pasa Y tiene que venir El verano Estamos en la primavera Y cuando venga El verano ¿Qué? No sé No sé Lo que voy a hacer Yo sabía Que en verano Lo iba a pasar crudo Porque aquí Hace muchísimo calor En invierno Está el frío Está el viento Pero yo vivo En un clima Muy Muy cálido Que tenemos Un invierno Pues de Cálido No No de mucho frío Pero sí Un verano De mucha calor Mucha Entonces Yo sabía Que en verano Lo iba a pasar mal Sobre todo Ellas Intentaremos llevarlo Lo mejor que podamos Gracias Gracias Gracias